Elizabeth Gutiérrez, ¿tiene plata o no tiene plata? Yo no soy la que he decidido, yo estoy dejando que Dios escriba mi historia como siempre lo he dejado. Elizabeth Gutiérrez es una familia acomodada. Elizabeth sí tiene dinero y no está en la calle. Y hay que seguir adelante, ¿no? Y hay que, aunque te sientas derrotado de alguna manera, tienes que seguir con la frente en alto. El rancho que tienen ellos, es un rancho larguísimo, esa casa. Esa casa está en nombre de los dos, no está en nombre solo de William Levy. De verdad que no quiero, prefiero no entrar en detalles de cómo estamos manejando, de qué pasó. ¿Tiene dinero o no tiene dinero Levy y Gutiérrez? ¿Cuál sería la jugada sorpresa de Elizabeth para dejar a Levy en la calle? ¿Será cierto que ella canjeaba trompadas por carteras de lujo? Señoras y señores, Elizabeth Gutiérrez y William Levy, ¿tienen plata o todo es una farsa? Fíjense en esto, la familia de Elizabeth, es una familia acomodada, Elizabeth sí tiene dinero y no está en la calle. Ahora, la casa que tienen ellos está a nombre de los dos, porque se decía que estaba solamente a nombre de él, pero no es así. La verdad es que, en los papeles figuran los dos, ella va a recibir la mitad de esta casa y listo. Ahora hay una interrogante, si esta casa está a nombre de los dos, ¿cómo es posible que ella esté fuera de esta casa? La mujer es la que se tiene que quedar en casa con sus hijos, y ella no tendría que haberse ido, en cambio, se fue a rentar un departamento, y no está tan claro si él la echó. Y si él la echó, ella tendría que haber llamado a la policía y haber dicho, esta es mi casa. La madre con los hijos siempre se pueden quedar en la casa, quien tenía que haberse ido era él. Ahora la pregunta del millón, ¿William Levy tiene dinero o no tiene dinero? Porque este señor, se la pasaba mostrando lujos, pero esos lujos venían del lavado de dinero. Sí, amigos, así como lo oyen. Él mostraba autos deportivos muy costosos, y ojo, para que tengan esta posibilidad en mente, en Miami puedes rentar un carro un día, y también te lo prestan las compañías de Luxury, que rentan a muchos hombres en Miami por 500 dólares por día, para hacer creer que son millonarios, y usan esto como la carnada para atraer mujeres. Pero es como Cenicienta, al otro día tienen que devolver el carro. Entonces, ¿dónde están estos carros de William? Pues los perdió, por lavar el dinero. Levy, se prestó para lavar dinero de un empresario que después lo pusieron tras las rejas en los Estados Unidos, y ya no puede lavar dinero, no puede manejar dinero en los Estados Unidos. Por eso digo que se le cortó el chorro. Mientras tanto se dice que Elizabeth, aunque éste le ponía los cuernos, se iba de compras y sacaba carteras de 5 mil dólares y más, y Elizabeth estaba feliz con esas carteras, o sea, ella aguantó, pero obtuvo carteras de 10 mil dólares, y la verdad es. ¿Qué? A mí jamás me hará feliz una cartera si mi marido me está metiendo los cuernos, o mis hijos van a ver después el espectáculo que vieron. ¿Qué haces con una cartera a cambio de una trompada en el ojo? Mi amor el ojo vale mucho más. Gutiérrez canjeaba carteras de 10 mil dólares por trompadas o por cuerno, mientras tanto, paralelamente, Elizabeth iba teniendo sus cositas e iba cumpliendo con sus necesidades, o sea, ¿se acuerdan de Mauricio Aspen? Una vez salió en TV Notas, fue escandaloso, se puso receloso William Levis, pero nunca sabremos si pasó algo con Aspen, se armó ahí una trifulca, él se puso muy celoso, y es que ponen los cuernos y creen que todos ponen los cuernos. En otro tema, pero no menos importante, a Christopher Levis le responde su papá, vamos a ver, mi campeón hermoso, estás lleno de luz, gracias a Dios papi, como siempre te he dicho, Dios no desperdicia ningún sacrificio. Vean esto amigos, el hijo está con él y la hija está con ella, y creo que está mal crear bandos, lo que están haciendo con sus hijos es deplorable. ¿Qué sucedió después? Sobre todo, ¿qué sucedió con la relación entre William y su hija? La niña, me dicen que ha tenido como algunos momentos que está llorando en los pasillos del colegio, incluso que ellos, Elizabeth y William están muy preocupados en estos momentos por la salud de sus hijos. Mucha gente dice si era necesario que Elizabeth llamara a la policía. ¿Qué sucedió con la relación entre William Levis y su hija? Y muchos se preguntan, ¿qué pasó después de ese día? Las críticas no han parado, y estamos muy preocupados en estos momentos por la salud de los hijos de William Levis y Elizabeth Gutiérrez. Mucha gente se está preguntando, ¿qué sucedió después, sobre todo, qué sucedió con la relación entre William y su hija? ¿Por qué sabemos que la relación entre William y Elizabeth está completamente rota, pero qué pasó entre padre e hija? Aquí te lo contaremos todo. A pesar de la molestia que sentía la hija con su padre, unas semanas después, el 25 de marzo, él publicó un video donde le estaba enseñando a manejar a la pequeña. En otro, cuando la pareja estuvo en el juego de béisbol con su hijo, se vio a William y a su hija en un tierno abrazo. En otro juego de béisbol, se vee a Elizabeth y William, pero cada uno por su lado. El primero de abril, Christopher le escribió en sus redes a su mamá, felicitándola por su cumpleaños, diciéndole que era la mejor del mundo y le daba gracias por todo lo que ella había hecho. Ella respondió diciéndole que él y la niña eran su mundo y que siempre tuvieran presente que su prioridad siempre ha sido su familia. Amigos, dicen que Elizabeth y supuestamente William, están muy preocupados en estos momentos por la salud de sus hijos, porque al parecer, la niña ha tenido algunos momentos en que está llorando por los pasillos del colegio. Incluso han tenido que llamar a alguno de los padres, y ellos están concentrados ahora en tratar de sacar de esta disputa de pareja a los niños. Creo que lo tenían que haber hecho mucho antes de que apareciera este video con la policía. ¿Y, cómo es que estos videos son públicos? Señores, en el estado de la Florida, esto es un récord público, si se toma un video desde el portón de tu casa hasta tu propia casa. Tu privacidad se considera desde la puerta de tu casa hacia adentro. Por eso la policía al entrar, no se pudo mostrar absolutamente nada. Sin embargo, toda la conversación que Elizabeth y su hija tienen con el policía, tal vez ella pensó que estaban en privacidad del portón de su casa, y todo lo que está al aire libre no es privado. Ahora, ¿cómo es la convivencia con los hijos y qué planes tienen en medio de este torbellino en su vida familiar? Supuestamente, William Levy se está haciendo responsable de cuidar a su hijo por completo. Él está haciendo de papá y mamá, se levanta, hace su desayuno, lo cuida, hace todo, y a diferencia de su padre, el joven no está interesado en el espectáculo y desea tener una carrera profesional en el béisbol, deporte que practica desde hace años. ¿Creen que esto sea cierto? A la niña la ha visto, aunque ella vive con su mamá. Por su parte, la joven se incursionará en la actuación y lo hará junto a su famoso padre, según reveló Gutiérrez en Despierta América hace unos días. Elizabeth Gutiérrez confesó que, no era lo ideal para ninguno de nosotros, pero afirmó que saldrán adelante. Las cosas pasan y hay que seguir adelante, hay que demostrar que también, aunque te sientas derrotado de alguna manera, tienes que seguir con la frente en alto y seguir adelante. Amigos, este tema va a seguir dando de qué hablar, pero queremos conocer sus comentarios. ¿Qué creen ustedes? ¿Es solamente una nueva crisis y Elizabeth y William van a volver? O como dice Elizabeth, que no solamente lo bloqueó de su celular, sino que lo bloqueó también de su vida. Pues queremos conocer su opinión. Déjenos aquí abajo todo lo que ustedes piensan. William estuvo saliendo mucho tiempo en Miami, y Elizabeth seguro que lo sabía, con Kimberly dos Ramos. Ellos mantienen una relación mientras que está William rodando en España. Más o menos, yo veo en los mensajes de tres a cuatro. Esta señora se hace un test de embarazo. ¡Gracias!